Hola, soy Vizan Sánchez, consultor de accesibilidad web y digital, y también soy especialista en visión. Y voy a hablarte sobre cómo mejorar la accesibilidad de tus contenidos en vídeo, porque si no te entienden, ¿para qué te van a querer ver? Atención, conecta tus auriculares porque algunos ejemplos se percibirán mejor de esta forma. Vamos a ver, 10 puntos clave para mejorar la accesibilidad. Importante, no es necesario que los apliques todos. Algunos dependen de tu modelo de contenido, otros de las posibilidades técnicas de tus herramientas y lo que sepas hacer, y por último, pues algunos pueden costar algo de dinero, entonces ahí según tu presupuesto. Así que, como solamente hay 15 minutos, here we go. Vamos a empezar por el audio, porque es necesario que el audio se escuche bien, porque cuanto mejor se escuche tu voz, más fácil te van a entender. Lo primero que vamos a ver es que hay que reducir el ruido. El ruido dificulta la comprensión y obliga a hacer un esfuerzo extra para entender lo que se está escuchando. Por tanto, el audio tiene que ser claro, nítido y sin ruidos. ¿En serio? No, 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 no. No te voy a hacer. Me voy para acá. Vamos a que vaya a llevar. Vamos a que vaya a llevar las monedas. Vamos a que vaya a llevar las monedas. Me he venido al parque. Teóricamente es un sitio que tiene que ser más tranquilo, pero evidentemente estamos rodeados de tráfico y, pues a ver, los ruidos se cuelan. Estoy usando la cámara del móvil y el micro del móvil. Se va a escuchar mi voz y se van a escuchar también otros ruidos, porque hay gente paseando, porque a lo mejor yo muevo los pies. Entonces, este tipo de micros están enfocados en captar todos los sonidos que puedan, no solamente la voz. Entonces, ¿qué se puede hacer en estas condiciones? Pues tenemos varios trucos o varias posibilidades. La primera es usar el manos libres. Ahora comprueba cómo cambia mi voz cuando estoy usando el manos libres. Vale que la calidad no será la máxima, pero sí que va a ser más fácil que la gente te entienda. Y a ver ahora qué te parece mi voz cuando estoy usando el micro. Sí que se escucha más claro mi voz que usando manos libres y se escucha menos el ruido que usando la cámara del micro. Es decir, con esto consigues una relación sonido y ruido lo más ajustada posible. Bueno, al final lo más cómodo es que vuelvas a casa e intentes encontrar un sitio más tranquilo en el que grabar. Yo ahora mismo estoy en una habitación pequeña, lo usamos de despacho, hay una mesa, ordenador, estantería, hay objetos. Pero si te fijas, el sonido retumba, mi voz está reverberando y no tiene mucha calidad. Delante tengo un armario. Y en el armario pues hay ropa, mantas, etc. Ahora verás cómo cambia la acústica en el momento en el que abro el armario. A ver qué te parece ahora. Yo ya noto que mi voz no reverbera tanto, no retumba tanto. Y eso es porque toda la tela que hay en el armario absorbe las ondas de sonido y no las refleja de la misma forma que una superficie plana y dura. De esta forma, simplemente con añadir un poco de tela, mantas, cojines, no sé, el colchón de la cama, un sofá, etc., consigues que una habitación mejore su acústica. Para minimizar el ruido necesitamos grabar en un sitio con una buena acústica, elegir un micrófono con una buena relación sonido-ruido, configurar bien la herramienta de grabación y tal vez hacer algunos retoques después en la edición. El segundo punto que tienes que tener en cuenta es que hay que hablar claro y lento. Creo que esto no hace falta que te lo justifique. Cuanto más claro y más lento, pues es más fácil de entender. Porque es que si no, te puedes quedar como con el vídeo ese de la tía que habla tan rápido que no se le entiende nada. Pausas. Haz pausas. Tienes que dejar que la gente respire de tanta información. Bueno, en realidad tienes que respirar tú, porque si lo dices todo de carrerilla, pues te vas a quedar sin aire. Adaptación. Adapta el lenguaje a tu público. Si te diriges a un público general, pues tienes que usar un lenguaje más sencillo. Si tu público es más especialista, pues ya puedes utilizar más tecnicismos, más siglas, más extranjerismos, porque te van a entender. Por ejemplo, en la clínica donde yo trabajo, cuando estoy con otros compañeros, yo puedo hablar de esta forma. A ver los resultados de la topografía corneal. Como el espesor corneal es de 480 micrómetros, en vez de hacer una keratomileusis in situ asistida por láser, vamos a aconsejar al paciente que cambiemos a otro tipo de tratamiento refractivo. En este caso, una keratectomía fotorrefractiva. En cambio, yo a la persona que tengo delante no le voy a poder hablar así. Tengo que adaptar el mensaje a sus conocimientos y al vocabulario que maneja. Bueno, pues tengo delante los resultados de la prueba que te acabamos de hacer y, a ver, tú corres un poquito más delgada de lo que es habitual, no hay ningún problema por eso. Lo único es que no podemos usar la técnica estándar para quitarte todas las dioptrias porque hay que dejar un espesor mínimo de seguridad y no sería compatible. Pero no te preocupes porque hay una técnica alternativa con la que se te va a poder solucionar. Aunque en realidad, entre profesionales nunca hablamos así. Utilizamos más tecnicismos, extranjerismos, siglas, abreviaturas, etc. Toma, mira el Pentacam. Esta córnea tiene 480 micras, o sea que de la signa de nada. Pa' una perra caca que va de cabeza. La primera vez que utilices unas siglas explica qué significan. La transcripción es fundamental porque no todas las personas van a poder acceder al audio y, por tanto, necesitan un equivalente en formato texto. En la transcripción tiene que aparecer todo lo que se dice en formato de texto, identificando a los hablantes si hay más de uno. Incluso hay que añadir a la transcripción los sonidos que sean relevantes, aquellos sonidos que son necesarios para entender qué es lo que está pasando. Puedes recurrir a herramientas automáticas para hacer la transcripción, pero ten en cuenta que después vas a tener que repasarlo porque seguramente hayan errores o no se han añadido los signos de puntuación o no tienes párrafos o lo que sea. Pero si recorres a una persona para hacer la transcripción, también vas a tener que repasarlo porque, en función de lo que se diga en el audio, pues es probable que esta persona no conozca todo el vocabulario y alguna cosilla se le escape. Entonces, pues lo revisas y ya está. Por ejemplo, yo antes he dicho la palabra keratomileusis y aquellos que no se dedican a este mundillo no tienen por qué saber lo que significa ni cómo se escribe. Si le pasas una lista con los palabras que van a aparecer en el audio a la persona que hace la transcripción, le vas a facilitar mucho el trabajo y el resultado va a ser mucho mejor a la primera. Y nos vamos ya con aquellos detalles que tienes que tener en cuenta a nivel de vídeo. Cero flashes. Cero flashes. No le he querido poner uno para que no haya ningún tipo de ambigüedad ni que nadie pueda interpretar que se permite un flash. No se permite nada que destelle. Evítalo y ya está. No te compliques la vida. Y como esto en el fondo es una charla de accesibilidad, tengo que hablarte preciso de las guías de contenido de accesibilidad web. En concreto te voy a hablar de la pauta 2.3, convulsiones y reacciones físicas. El criterio 231 teóricamente es el más sencillo, pero si lo lees te das cuenta de que no es tan sencillo. La página web no contiene nada que destelle más de 3 veces por segundo o el destello está por debajo del umbral de destello general y de destello rojo. En concreto la parte más técnica del criterio especifica que nada parpadea a más de 3 hercios y que la superficie total de los elementos que parpadean no debe superar los 0.006 estereorradianes dentro de 10 grados de campo visual de la pantalla a la distancia típica de visionado. Y te quedas así. Pues sí, tenemos el segundo criterio, el 232. Quédate con que nada tiene que parpadear a más de 3 hercios. A ver, vamos a hablar rápidamente de los parpadeos. Atención, aparecerán destellos en pantalla. Cambio de ángulo para explicarte esto de los hercios. Fíjate, se enciende, se apaga. Se enciende, se apaga. Se enciende, se apaga. Si esto, este ritmo de luz-oscuridad, dura un segundo diremos que la luz está parpadeando a un hercio. Si se produce en 3 ciclos en un segundo, la luz estará parpadeando a 3 hercios. Y fíjate que no solamente está cambiando el color de aquí de la luz, sino que cada vez que se enciende y se apaga, el color de toda la imagen va variando. ¿Por qué? Porque la cámara también está ajustando el balance de blancos. Así que, aunque el criterio más laxo, el 2-3-1, te dice que hay excepciones, al final es todo demasiado complejo de calcularlo. Incluso va a ser difícil a veces incluso medir esos 3 hercios. Así que, si puede ser, evita que las cosas parpadeen o si parpadean que lo hagan a una velocidad lenta. Si quieres tener una idea más o menos aproximada de cuánto son 3 hercios, yo te recomiendo un meme. Un meme, te vas a YouTube, TikTok, donde sea, y buscas cat kitty cat. Cat, kitty cat, cat, kitty cat, cat, 7 en un segundo, pues eso, a un poquito más de 3 hercios. Iluminación, posición y tamaño. La iluminación es importante y no solamente para que se te vea maravilloso y la gente suelte el dinero y te compre cofres y trenes del hype y cosas de esas, sino porque es importante que se vea cómo mueves los labios. Y posición y tamaño, no seamos mal pensados, me refiero a esto. Una vista en la que combinas la ventana del ponente con la presentación o el contenido. Es importante que una cosa no tape la otra. Y para ello hay veces que tienes que hacer más pequeño al ponente o más pequeño al contenido. Entonces, para el contenido, elige un tamaño de letra que sea lo suficientemente grande como para que se pueda leer bastante bien, aunque se muestre en tamaño pequeño. Por ejemplo, este tamaño de letra yo creo que es bastante bueno para leerse ahora mismo en este tipo de disposición de los elementos. Y aparte, pues que el ponente, si le haces la ventanita demasiado pequeñita, pues tampoco se le va a ver bien mover la boca. Y eso, pues ya hemos visto que dificulta la comprensión. Audio, descripción. La audiodescripción es una narración de la información y de las acciones que son puramente visuales y que si no estás viendo el vídeo no vas a poder entender a través de los diálogos. Se puede añadir posteriormente, pero es un problema técnico porque es que necesitas una voz que sea diferente de las voces que aparecen en el vídeo. Aprovechar las pausas, pero es que ya hemos visto que las pausas son importantes para captar la información. Entonces, si rellenas esas pausas con una información que te tiene que caber en ese tiempo exacto, pues al final es un lío muy grande. Además, YouTube de momento aún no permite vídeos con más de una pista de audio. Entonces, tendrías que duplicarlo, tener el vídeo original y el vídeo con audiodescripción y eso te baja las visitas y es todo un rollo y un lío. ¿Qué puedes hacer para simplificar esto y que tu vídeo no necesite de esa audiodescripción? Pues básicamente, narrar tú las cosas que aparecen en pantalla. Ojo, no te estoy diciendo que leas las cosas, sino que expliques lo que hay, las acciones y que des la información de una forma redundante para que aquellas personas que no están viendo el vídeo o que no lo pueden ver directamente, sepan qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, quiero que la gente sepa cómo presentar la pantalla completa. Pues tendría que decirles, mira, en la esquina superior derecha hay una serie de botones. Entonces, nos vamos a presentar que está a la izquierda del botón de color amarillo compartir y le haces clic y se ve a pantalla completa. Subtitulación. Hay dos tipos de subtítulos, los Open Captions que están incrustados en el fotograma y no se pueden quitar y los Close Captions que son los subtítulos que puedes activar en YouTube, en Netflix y en cualquier servicio de vídeo. ¿Cuáles son los mejores para la accesibilidad? Pues realmente los dos son válidos. Yo, para eventos en directo, optaría más por los Open Captions y para aquello que se tenga que quedar grabado, recurriría a los Close Captions. ¿Por qué? Porque los Close Captions son simplemente un archivo de texto que puedes editar y puedes corregir. Y los que se han generado en directo, los Open Captions, se han quedado aquí grabados para la posteridad. Además, una cosa muy buena de los Close Captions es que su aspecto se puede modificar en la configuración del sistema operativo de la herramienta. En cambio, los Close Captions, pues es que como tú hayas decidido que salen, pues salen. Ya está. Signación. Por último, ya lo más de lo más, es que añadas interpretación en lenguaje de signos. Y esto, según cómo sea el contenido, pues puede ser desde una cosa muy sencillita. No sé, por ejemplo, una videollamada, pues una de las ventanas de los participantes, está la persona interpretando, y ya está. O si es un vídeo, pues aquí hay más cosillas que desgranar. Fíjate. Imagínate que tienes al ponente y hay que añadir al intérprete. ¿Dónde lo metes? Lo más frecuente es que esté dentro del vídeo ocupando espacio. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando se planifican las cosas. ¿Dónde se suelen colocar? Pues normalmente, a ver, aquí. Se les coloca en la esquina inferior derecha y aproximadamente un 50% de la altura. ¿Vale? No se les tiene que ver solamente la cara, porque tienen que gesticular y utilizan, pues, desde la cabeza hasta aproximadamente la cintura. Es decir, un poquito más abajo de lo que se ve ahora en pantalla. Ten en cuenta que, aunque haya países, por ejemplo, todos los países que hablan español, pues compartimos un idioma común, pero las lenguas de signos no son exactamente las mismas y cada país tiene sus variantes. Incluso puede haber diferencias entre el lenguaje de signos que utilizan los adultos y el lenguaje de signos que utilizan los niños. Estos son los puntos que hemos visto en la charla. Hay que reducir el ruido, hablar claro y lento, hacer pausas, adaptar el lenguaje y proporcionar transcripciones en texto. Hay que evitar los flashes, hay que cuidar la iluminación, la posición y los tamaños, hay que proporcionar audiodescripción, subtitulación y signación. Tú empieza con lo que veas que es más sencillito y que está dentro de tus posibilidades y poco a poco irás mejorando. Yo soy Vicen Sánchez, me podéis encontrar en Twitter como Vicenjo, en mi página web vicensanchis.com para servicios de consultoría y formación en accesibilidad y en accesihub.es, la comunidad online sobre accesibilidad web y digital en español.